Ya estaba en Upstream, pero como no teníamos nada en este momento decidimos mandarlos para acá. Es Aero contra Emile, esto es de la Loser's Quarters. Loser's Quarters, ay perdón. Entonces déjenme editarlo. Loser's Quarters Final, Donkey Kong contra Inkling. Y bueno, ahora esto es el segundo juego, no se vayan con la finta. El primer juego ocurrió Offstream y Aero se llevó la victoria en el juego anterior. Vamos a ver si logra cerrar aquí el juego como se debe. Muy buen daño, 15% y ya está casi en 100 de daño este de Emilio. Muy óptimo la situación que está aprovechando ahí. ¡Ay! ¡Ay, qué rico kill, por Dios, mi pichula! Estuvo bastante bueno, no tequea a Emil y eso le cuesta la stock ya que Aero se lo lleva con ese downer. Pero ahí va Emil tratando de hacerle lo mismo, pero no tiene ningún buen resultado. Ahí vamos Aero, metiendo ahí de nueva cuenta los ataques aéreos de Donkey Kong. Ahí busca fuera del stage, excelente va a que ir señores. Esto parece speedrun de 45 segundos y Emil ya perdió. Dos stocks, ahí está la presión en base a Japs por parte de Emilio. Ahí lo busca con un downer. Y ahí bueno, ahí no logró leerle muy bien, pero no logra pegarle con el rodillo. Y ahora de nueva cuenta, ahora ya se ve que Emil ya quiere atacar. Pero ahí van los ataques en el aire por parte de Emilio. Pero Aero no se rinde. Aero está buscando la manera más rápida de acabar con eso. ¡Uy, excelente! Downer, pero no, no le pega a Emilio. Emilio tiene 63 de la tercera vida. Aero es todavía bastante, bastante saludable con ese spike, señores. 2-0. No sé cuáles eran. Banea, Broll y Lailat. Yoshi, Broll y Lailat. Entonces, gambaré, Emilio. Cambio de personaje a Zelda. Casi no se ve. 3, 2, 1, ¡go! Broll y Lailat. 5, 2, ¡lo, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 21, 20, 21. Y bueno, vamos a ver si el cambio de personaje Ahora estamos en Kalos Un escenario bastante amplio Que le puede servir a Emilio para cambiar un poco Pero a Aero no le importa Prácticamente está aquí haciendo suya Y ese uptear fue suficiente Para llevarse la primera stock de Emilio Emilio se ve un poco desesperado Busca de nueva cuenta atacar rápidamente Aero castigándole muy bien 37% de daño Emilio tiene que ser más paciente Tiene que jugar con toda la calma del mundo Porque Aero está aprovechando y castigando Todas sus opciones Pero, uy, ahí el True Combo Y ahí buscando el Kill Confirm Buscando el Junk Con el Upbeat Pero no lo logra Por el otro lado Aero muy seguro de sí mismo Backthrow por parte de la jugadora de Zelda Y excelente, ahí muy bien recibido El Snipe Con el Side B de Emilio Llevándose así Cobrando la primera stock de Aero El cual rápidamente regresa Carga el Neutral B de Donkey Kong Y está buscando la manera más óptima De poder aprovecharlo Ya que, uy, ahí peligrosa la situación Emilio pudo haberlo spikeado con un Downer Y haberse llevado ese stock de manera tempranera Aero ahí tratando de buscar el Edge Pero, no logra hacer mucho Uy, excelente Castigando ahí con Con ese Backer Con el Neutral B Totalmente cargado Metidito en la En la cara de Emilio Y, pues, ni hablar Y, pues, ni hablar Mira la cámara, Emilio Mira la cámara, Emilio Mira la cámara, Emilio Mira la cámara, Emilio Ya van dos Ya van dos Esa mamada ¿Qué es, güey? Emil, Emil, Emil Algunas palabras Puntos hitboxes Quédate, Aero Saludos, mamá ¿Ya acabaron? No mames ¿No mames? ¿Viste eso? Uy ¿Ya acabaron? ¿Estás así? Sí ¿Ya? Es que el primer juego Lo jugaron upstream 3-0 3-0 Uy, luces semis de gordos No mames ¿Qué fue eso? Sí, güey Está hermoso tu luces El producto Me deconciente Ok, vale Resultado Ya Resultado 3-0 Primero me da tu puño Por atrás Y luego me da por abajo Y atrás Güey Güey Le di un punto cargado Al infantil Para excelta, güey Y ya estaba del otro lado Le tengo Rueda Pero